Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo vamos a ver La nota ya me hizo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque es así Freti, fe que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping De pala te vi El distrito, el sol y sí Freti, tú me puse al verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren esta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Si vienes solo dejas para luego Amanecer en mi cama Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Y ese no acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo Nigel, ay Con Nice Vi, ay Durante Call Tu arts entertainment Con los sensei Dímelo Goya Pina Record Cone, 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 Cone Tú te luces y luces y la prendas Tu milagro Espero que entiendas El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas No me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente Dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche Pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Cómo te...